Admire la maestría, creatividad, dedicación y belleza del bordado en la exposición. Dechados de virtudes. Mujeres que cosen historias. Muestra de bordados antiguos desde el siglo XVIII al XX. Testimonios de la actividad educativa y social de la mujer en México. Museo de Historia Mexicana. Frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.